Bienvenidos a un nuevo video de Rutas Argentinas, sin editar y sin feintros. Estamos rodando con la Rutas Argentinas. Estamos llegando a Comodoro de Odavia. Me voy a hacer un poquito de nieve que quedó, se ve que ayer, hasta ayer me vó. Vamos a bajar, vamos a bajar el tema. Decía que estuvo nevando todo este día. Así que estamos filmando un poquito de nieve que quedó. Estamos escuchando al gordo. Corazones olvidados. Veamos que está en el kilómetro 1700 y Morena. Veamos un montón. Cuatro grados. Estos asientos son las... Una iglesia de la tarde. Bajamos de poner las cadenas. Faltará. Corita para llegar a descargar. Más o menos habíamos sacado la cuenta a las 3 de la tarde que íbamos a la ciudad. Vamos a ver. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué algo está preparado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí la ruta, en esta parte siempre no hay mucho tráfico. La semana pasada dice que estuvo jodido. Estaba arriba la ruta, la nieve. Estaba escuchando la radio. 1.725 de la ruta 3. Hay 1.800 más o menos, acomodo. 1.725 de la ruta 3. Tranqui, tranquila, hucha hasta la ruta. Hay muchos movimientos, a las 12, a la mañana también. que entran y salen de Comodoro el tráfico el tema es jodido en julio el agosto ya se empieza a ver más temperaturas estaban diciendo que ayer y antes de ayer era bajo cero ahora hace 4 grados así que vengo bien arriba de la nave, arriba del pájaro metálico está yo vengo en revés acá arriba después ya hay videos de Comodoro adentro ya hay el Ferrer también ya hay por ahí los primeros videos que empecé a subir ahí van a ver todo el sur vamos a darle vamos a darle power al tema corazones olvidados sin amor todo es el pano desde lejos la ciudad ya no lo mira dice salvar el mundo tan solo con su voz un patrillo de estrellas y la nieve empezó a aparecer después de la rayalte para acá de camarones ya para acá ya empieza es lo que se pone densa la nieve mi tal no 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 Un compañero mío vino la semana pasada y le agarró nieve. Tanto fotos en medio de nieve, estaba todo tapado en la nieve. Nosotros, duro suerte, pájaro metálico volando bajo. Siento que está latiendo el espíritu, no siento menos a la nieve. A la noche me voy a refrescar por el tiempo de la nieve todavía. Bueno, si te gusta el video, hazle al like. ¡Suscríbanse que es gratis! ¡Partiguen la campanita! Cada vez que subo el video se dé notificas. Como digo siempre, comenten. Para allá y más, voy a ver si puedo girar. Tiene mucho ángulo el palito de la selfie. O sea, como dejarla fija. Hay que sacar las manos del volante. Y todas las rutas son así. Todo lo que es. Comodoro, todo lo que es acá. Entre Leu, Puerto Madryn. Hay muchos pueblos seguidos y todo así de cierto. Tengo que agarrarle la mano con la música y la voz. Tengo que agarrarle la mano con la música y la voz. Seguidores me quejan que no se escucha nada. La voz. La particularidad de Rutas Argentinas. Inevitable. De los 1971 Corazón es olvidado. Primera Baptist ¡Hasta el próximo video!